Bueno mi gente nos reportan un accidente de tránsito múltiples con alrededor de 15 vehículos afectados señores esto ocurrió en la autopista Joaquín Balaguer camino a Navarrete de Santiago a Navarrete como pueden ver hay yipetas, carros, camiones, patanas aparentemente hubo un accidente y los demás vehículos ustedes saben que la carretera está mojada, está lloviendo y colisionaron los demás y es algo increíble mi gente como ustedes pueden ver gracias a los seguidores que nos enviaron este video y ahí podemos notar que hay una patana también entonces el lado derecho bajando cuando usted viene llegando a Navarrete desde Villa González miren como está, miren es una patana que le dio a una yipeta también otra yipeta podemos ver ahí en el video ahí hay un carro detrás del carro hay una camioneta doble cabina hay santísimo, miren una yipeta como está también desbaratada y miren de aquel lado también, de aquel lado como se ven vehículos que se desviaron y perdieron el control también para no impactar con los demás que estaban delante precaución al transitar por la autopista Joaquín Balaguer hasta el momento no se reportan víctimas, gracias a Dios pero varios vehículos fueron afectados muchos daños materiales más de 15 vehículos impactaron en este accidente esta fue la patana, esta fue la patana sin freno más de 15 vehículos involucrados 20, 20, 20 vehículos, dice la defensa civil aquí 20 vehículos involucrados en el accidente esta fue la patana sin freno la patana sin freno vean, cómo están los vehículos ahí 20 vehículos más involucrados, dice la defensa civil 20 vehículos involucrados 20, 20 vehículos involucrados 20, 20 vehículos, acuérdate que son 20 20 vehículos más 20, 20 vehículos involucrados 20, 20 vehículos involucrados minima no plat Vikings 20ekis Subtitulado por la otra 8 second job 20ekis quizás delante 5 20 km 21 20 21 El chofeje del camión se guantó. El chofeje fue el camión. De la cara. No, no, pero eso no fue nada. Esta dio dos vueltas para atrás. Esa es la mía. Ah. Esa es la mía. No, no. Una le dio y dio. Y volvió y dio. Oye, oye. Esto está vivo. Miren. Por Dios. Pero no hubo nadie herido. No, allí sí. Pues gracias a Dios. Oiga, pero. Nosotros tomamos un palo. Del lado suyo. Pero miren esa patana como está ahí metida. Esa patana le tocó a ustedes. Miren, miren como iban saliendo. Ay, Dios mío. Y del lado suyo. Ay, Dios mío. Puta se asustó. Adiós. Yo, pero. Figo hablando con un amigo. Uy. Tito, ¿qué quieres decir? Eh. ¿Qué estás ahí? Eh. Deja. 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 Deja.